Ahora no vamos a escuchar reggaetón, R&B, nada de eso, sino que acá tenemos a uno mambero, así que una bulla. Ellos son los inmigrantes. ¿Cómo se llama el tema que nos harán cantando? Tengo el F. Tengo el F. ¿Y ustedes tienen el F? El sábado lo aparentamos por lo menos. Estamos a través de la vida. Estamos a través de la vida. Pues, el micrófono de Chico está por acá. Chicos, pues háblenle al público sobre los temas que ustedes están promocionando. ¿Cómo se llama? Espera, 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 vamos a empezar a ver qué. Oye, oye, oye. Tenemos en promoción en la radio ya. Este va por ti. Tengo el F. Es un tema calle, calle. ¿No sabes? Para la gente que quiere el topalo, tortoso. ¿Le llegaste? Si tú no tienes cuatro, voy a leer que se muere de coro. Es el tema que están sonando en las radios. Ya, tú sabes. Pero, ¿y ese flow? ¿Por qué ustedes andan con esa ropa tan elegante así? No, tú sabes. ¿Y el plazo tú? Tú sabes. Uno, dos, tres segundos, inmigrantes pa'l mundo, tú sabes. O sea, que ustedes son serios o se la dan en serio. Nosotros somos serios. O con la ropa lo aparenta. No, tú te lo dices. Qué lo diferente. Vamos pa' acá todo el mundo, tú sabes cómo es. Oye, que mamero, de que tú sabes qué es lo que es. Llegamos los inmigrantes. Quítate. Que tú mueres de nada. Te lo he dicho un par de veces. Retírate de eso. Tú tienes un increíble talento pa' presentación de televisión. Tú va a eso. Bueno, pues señores, les dejamos con los inmigrantes. Y el tema tengo el F. Ya lo saben, somos banderas. Vienes, námenos dos. Pues pinche. Y tú, niño, pa' dónde vas? Es un juicio para gente que te canto a todos. Y yo le da con su producto a chico. Su plan. Pa' los tortosos. Ese es ese y ese. Dímelo, buen patrón. Dímelo. Alma Rosa, ¿te gusta? La cantera llene mi bolsillo. Mi dinero, el gatillo. Tengo dos botones. Y no me hacen falta los botones. La cantera llene mi bolsillo. Mi dinero, el gatillo. Tengo dos botones. Y no me hacen falta los botones. Mi pana. Vuelve pa' la ganga, no son marihuana. Una chata de marfano. Eso sí me enviaga el coro. Ando yo con los bocólogos. Con mi pantalón, casta los ticos. Si no tienes el efectivo, bueno, entra en el decoro. De la calle que somos, si te pasas con nosotros. Y una vez te damos plomo, el peso, peso. Yo te arribo en la azotea, represento la moneda. Tú, señor, tu cartera. Mi pana. La cantera llene mi bolsillo. Mi pana. Mi dinero, el gatillo. Mi pana. Y no me hacen falta los botones. La cantera llene mi bolsillo. Mi dinero, el gatillo. Mi pana. Mi dinero, el gatillo. Mi pana. Y no me hacen falta los botones. No me hacen falta los botones. Mi pana. La cantera llene mi bolsillo. Mi pana. Mi dinero, el gatillo. Mi pana. Mi tengo falta los botones. Mi pana. Mi pana. La cantera llene mi bolsillo. Mi pana. Mi pana. Mi pana. Mi pana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!